En principio felicitar al pueblo brasileño por la fiesta democrática que han tenido el día de ayer pero sin duda nosotros esperamos pues que Lula da Silva sea distinto al presidente Arce, a Maduro y a Ortega que no realice persecución política en su país, que respete la democracia, que respete la constitución política del Estado y bueno pues esperamos que exista una buena relación entre el gobierno del Brasil y el gobierno de Bolivia relaciones comerciales más que todo que se puedan reanudar pero que en ningún momento esta sea una excusa para ejercer la tiranía en ambos países Bueno entiendo que Uruguay y Brasil son muy respetuosos en el tema de los asilos y en ese contexto no importa el gobierno de turno, el ex ministro está asilado en el Brasil entonces es importante que el ex ministro también haga respetar su asilo que está recibiendo en el Brasil esperemos que se respete ese asilo, no importa la ideología política y hay un antecedente anteriormente igual el ex senador Roger Pinto ha pedido asilo en el Brasil y eso que estaba Dilma Rousseff como presidenta que es del mismo partido de Lula da Silva y en ese contexto se ha respetado el asilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video